En los últimos episodios, viajamos por la majestuosa meseta de Bolavén, la giramos con la moto y encontramos numerosas cascadas por la selva. Visitamos pueblos perdidos donde encontramos etnias minoritarias y una naturaleza exuberante. Hoy, desde Paxé, nos dirigimos al sur, cerca de la frontera con Cambodia, para explorar las 4.000 islas del delta del río Mekong. Únete a nosotros para vivir un viaje lleno de sorpresas y aventuras. ¡Vamos! Para ir a las 4.000 islas desde Paxé, es muy sencillo. Hay que contratar una minivan, una furgoneta, que es fácil contratarla desde muchas agencias de viajes o tiendas que alquilas motos, guest house y hoteles. Desde allí podéis contratar tanto el viaje en tierra como el barco que os servirá para llegar a una de las islas. Entonces, el viaje consiste en salir de Paxé con una furgoneta durante aproximadamente dos horas y llegar a una localidad que se llama Nakasong, donde allí se encuentra el río, con lo cual allí nos vemos obligados a embarcarnos en un barquito y ir hasta una de las islas que alejamos. Yo ahora mismo quiero ir a la isla que está más al sur, más tocando Cambodia, que se llama Dong Kong, que por lo visto es una de las islas más tranquilas, más a ritmo de lao. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, acabo de llegar a Dong Kong, una isla perdida en la nada, en la frontera de Camboya, es la que está más al sur de las 4.000 islas, empezado desde muy abajo y poco a poco ya seguiremos subiendo. Me ha recomendado esa isla porque parece que está más fuera del circuito de baras, de fiestas, es como más local, menos turística, quizás. Hay una carreterita que mide 10 kilómetros más o menos, que da la vuelta a toda la isla. Es una isla que induce mucha calma, la verdad. Acabo de llegar, me ha dado una sensación bonita. Ahora quiero una bicicleta por un euro, un dólar al día. Aquí en la que estáis, que por cierto me ha gustado, yo os dejaré en el enlace en la descripción. Y vamos a ver dónde nos lleva esa carreterita. Sé que va a llevarnos a un par de cascadas por lo menos, y a un puente francés. Vamos a ver qué sucede. Vamos. Bueno, hemos cambiado de medio de transporte y ahora hacemos ejercicio. Y bueno, al tener menos viento que con las motos, quizás los micros me aguantan un poco mejor, pero no lo sé. A veces el ruido molesta, me sabe mal. Pero vamos a intentarlo. Bueno, esas son las carreteritas, carreteras que tenemos, mirad. O sea, esa es la isla. Son 10 kilómetros así, arroz a la izquierda, arroz a la derecha, y un poco más a la derecha, el río Mekong, que nos ha llevado hasta aquí. Mucha, mucha paz. Una mujer. ¿Sabéis? No hay nadie. Que soy un hombre en una isla perdida. Un hombre perdido en una isla. Pero me han dicho que hay una cascada. Allí. Acabo de pasarla. Vamos. Y ahí lo pone. Somba Mid Waterfall, 400 metros. Que es muy pequeña la isla. Yo pensaba que tenía que pedalear unos cuantos kilómetros. Está a todos lados. Vamos. Vamos a ver qué tal es la waterfall. Vamos. Chicos, esto es increíble. Chicos y chicas. Cada sitio nuevo donde voy a ir al Laos. Encuentro sitios maravillosos, únicos, irrepetibles. Bonitos. He llegado a esa cascada que se llama Lipi, si lo pronuncio bien. Se paga unos 30.000 kips, que son un euro y medio por allí. Y se entra. Mirad. Se entra por aquí. Hay un puentecito que me da miedo. Mirad la curva que hace. Vamos a pasarlo con seguridad. Va, venga. Uno, dos. Se mueve. Se mueve, os lo juro. Será porque tiene que ser flexible. Swimming area. Qué bien. Bueno, es una oasis. Por cierto, en un día muy, muy caluroso. Hoy no sé qué pasa. Hace mucho calor. Pero mucho, chicos y chicas. Os lo digo los dos. Mucho calor. Mira la moto. A ver qué hay por aquí. Es una especie de bosque selvático organizado, con un templecito. Uy, ya se ve la cascada allí atrás. Potente, se ve. Y la gente se mueve con las bicicletas, caminando. Mirad. Tal que lo vamos a ver por primera vez, yo y vosotros juntos. Vamos a hacerlo así, ahí va. Madre mía. Qué color marrón, eh, tiene el Mekong. Mirad. Hostia. Ojo al sonido. Ojo al sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Todo es armónicamente compatible. Es increíble. Y encaja muy bien. Todo es una pieza. Hasta la gente. Supongo que ellos respetan lo que tienen y con orgullo. Y lo cuidan. Esto es increíble. Será difícil irme de aquí. Estoy solo. Estoy solo pero no. Estoy rodeado de todo eso. Y aquí un puentecito que se acerca mucho. La cascada. Es muy interesante. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos volvemos a poner en carretera. Como veis una gran carretera. Esto es lo que hay. En esa isla eso es todo. Un par de cascadas. Un par de cascadas. Mucho verde. Algún puentecito. Los ríos. Y esa paz. No sugiero a nadie. Que quiere mucho movimiento. Venir aquí. Porque aquí encuentras eso. Mucha tranquilidad. A ritmo de bici. Ya está. Veo la selva aquí distinta. No sé. Como más. Será que estará cerca de la carretera. Pero la veo como más ordenadita. No sé. No sé cómo decir. Todo muy ordenadito. Mira la carretera. También bastante buena. ¿No? En Laos. Normalmente unos agujeros. Tampendo. Y esta buena. Claro. No tener coche. Pues. No se gasta esto. Buenísimo. De repente he llegado a la civilización. Hay un pueblecito. Y aquí. Es una punta. Estamos en el extremo este. Suroeste. De la isla. Y he leído. Que aquí hay un resto. De la colonización francesa. Bonito. Mirad. Amigos y amigas. Acabo de descubrir que lo que tenemos enfrente es Camboya. Estamos en el extremo sur de la isla. Donde hay. Donde hay. Ahora os lo mostraré. Un reperto histórico. De un antiguo puerto francés. Que ahora lo vamos a visitar. Trajando por esta escalera. Que hay. Que hay algún tipo de. De. Rueda de metal. Que seguramente estaba atada a una cadena. Unas cuerdas. Para subir los barcos. Este es un antiguo puerto francés. Ahora es un puerto. La Oceana. Claro. Mira. A ver. Que estructura hay aquí. Hay unos niños jugando. Y aquí podemos nadar hacia Camboya. Por cierto. Si alguien quiere ir a Camboya sin documentación. En plan ilegal. Ese es un buen sitio. Mira. A ver. Nadando. Es un poco jodido. Porque hay corrientes. Pero. Con uno de esos barquitos. Es un momento. Chicos. Pensarlos. Pensarlos. Bien. Y. Me mandáis un correo. Si quiere. Contacto aquí. Yo. Daré lo que pueda. Un sitio extraño. Interesante. Ahora. Que pintan los franceses. Al otro lado del mundo. Haciendo un puerto. No. Eso de la colonización. Es algo que. Siempre. Me ha parecido. Extremadamente. Que objetivo. Podemos usar. Esa carreterita. Que es muy simpatita. Eso es lo único que hay en toda la isla. Esa carreterita. Esa carreterita. Dos kilómetros. Esa carreterita. Bicicleta. Alguna moto. Y. Quería mostraros. Los campos de arroz. Más. A esta hora. Con esa luz. Mirad. Es como eléctrico. No se si se puede. Ver bien. Pero es como. Un verde amarillo. Seguramente. La cámara. Lo cambiará un poco. Pero. Haré. Lo posible. En edición. Es. Eléctrico. No hay ese verde en Europa. Mirad. Super bonito. Muy elegante. Y alegre. Tiene una luz. Mirad. Mirad. Super bonito. Mirad. Mas. Suicamente. Eléctrico. Gracias por ver el video. Nosotros estamos en esta isla y mañana quiero ver esta. Mientras tanto dame un buen like que me ayuda mucho, darle a la campanita para recibir todo lo que voy a hacer, que es mucho, eso acaba de empezar. Compartid, compartid el video con vuestros amigos y me gustaría saber lo que pensáis de todo esto, que os parece esa isla por acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.